Música Tantos tiempos sin verte en aquí mi China Tantos tiempos sin verte en aquí mi vida Música Pasa el tiempo sin verte en aquí mi China Tantos tiempos sin verte en aquí mi vida Pasa el tiempo sin verte en aquí mi China Tantos tiempos sin verte en aquí mi vida Música Oye, el baile de este morobo Bailando contigo me vuelvo loco Morobero Oye, el baile de este morobo Bailando contigo me vuelvo loco Morobero Música Tremenda mulata Tremenda mulata Tremenda mulata Con ella voy a bailar Música Con ella voy a bailar 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 Jaime Torres, charanguero Con ella voy a bailar Tremenda mulata, tremenda mulata Con ella voy a bailar Tremenda mulata, tremenda mulata Tremenda mulata, con ella voy a bailar Oye, los del sur vienen ya ¡Charanga! Ritmo de mi taparosa Si tú lo oyes tú verás Ritmo sabroso pa' bailar Mira como va Ritmo sabroso te invita a bailar Ritmo sabroso te invita a gozar Ritmo sabroso te invita a bailar Ritmo sabroso te invita a gozar Así suena La charanga del sur Te invito a bailar Te invito a gozar Te invito a bailar Te invito a gozar Te invito a bailar Te invito a gozar Oh, que bien, que bueno va Oh, que bien, que bueno está Oh, que bien, que bueno va Oh, que bien, que bueno está Oh, que bien, que bueno va Oh, que bien, que bueno estar Oh, que bien, que bueno estar Pero que rico, que bueno estar Oh, que bien, que bueno estar Charanga del sur y su ruta musical Oh, que bien, que bueno estar Charanga, barranquillera, charanga internacional Oh, que bien, que bueno estar Vamos más allá de la ciencia del bien y del mal Oh, que bien, que bueno estar Oye que sigue la rumba sabroso mamá Que bien, que bueno estar Para que tú goces con la charanga del sur Pa' que lo goces tú y tú Con la charanga del sur Goza con la charanga del sur